¡Torquín! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Qué onda, amiguitas, como están? Saludos a la gente, por favor. ¡Hola, mis amigos! Impresionante. Bueno, esta es la buena parte de las trivias. Aquí con mi estimada Zorra Que, como me encanta tenerte aquí Porque vienes a pedirme, perdón. Yo lo sé... Don't speak in English. Bueno, esta vez haremos una bonita trivia Acerca de los Simpsons. Y ahí te va la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de Desmidders? ¿Desmidders? ¿Desmidders? Pues Desmidders no, el señor Desmidders. A ver si su apellido y su nombre De Alfred ¿Desmidders? ¿Desmidders? Tenías tres opciones, güey. Puede ser Guandulo Castulo O había otro que no me acuerdo Pero ya te dijeron Y de esos dos, no... ¿Era Castulo, no? Sí, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cosa curiosa que no te acordaste En el video pasado Que respuesta fallada Equivale a un hermoso zap Para que no respondiera bien Así que pues A ver, vamos a empezar a leer Fallaste como 30 O saludo ahorita Échale, échale, échale Está bien, está bien Hay que quédale Y cuando me... Cuando me lo tienen colapso nervioso Y van de locaciones a Miami Él dice que le duele algo ¿Qué es lo que le duele? Le duele... La pancita No Te voy a dar otra chance ¿Por qué crees? Le duele... Corapso nervioso Quiero decir que viene de la cabeza 3 por 3, pero al menos muy estúpido Sí que le duele la nariz No Muy bonito Le duelen los bolsillos, voto Le duelen los bolsillos Y ahorita te lo puedo comprobar No, está bien, está bien Hay que quédale, digo Venga, lo doy No, está bien Está bien Que se vea la cámara Yo sí compro o no Como la gente que... Menciona dos novios Que he tenido lisas Simpsons Milhouse Van Houten Y Nelson Contreras Ah, no sé cómo se llame Otro para el Nelson Yo vi cuando se besaron ¿Eh? ¿Cuándo ha besado a Milhouse? Ah, cuando están en el futuro O sea, tienen hijos y todo Acá Yo esperaba que respondiera Yo esperaba que dijera Rafa Y Nelson Sí, Rafa Gordo y también Hace poco había, había este A ver, listo un capítulo Tiene Rafa ¿Cuál fue la primera palabra de Maggie? Está tan fácil Homero No ¿Estás seguro que no fue Homero? No Sí, estoy seguro de que no fue Homero Se dice Eh.. Pato, es algo bastante común Creo que tengo tiempo Si me da la exhibición Sonsens Mira... Agu, uu, uu, ta ta Pum, pum ya dijo papi la primera palabra en si pero Homero fue a llevarla a su cuna el vato se salio ¿quién es el papi de Brogy? Homero pero no dijo Homero, yo digo no la primera palabra no, me la cague muy fácil, menciona 3 artistas que hayan estado invitados muy fácil Michael Jackson y Ronaldo Ronaldo es deportista no es artista llevas dos, te falta uno entonces pues los vehículos debieron de estar allí de hecho salieron los cuatro, han salido los cuatro así, menciona 2 deportistas ahorita es Ronaldo Ronaldo Mato, ¿quién es el dios de la patina? Ringo Star no sé no no bien, bien te lo acepto, te lo acepto, perdí Tony Hawk si, sabía que era Tony Hawk Tony Hawk, vato que cara menciona 3 amigos de Bart el Milhouse el Milhouse y el Milhouse es amigo verdadero a eso quería regresar así con pues el Milhouse que faltan 2 que faltan 2 el Milhouse si es que así como que amigos, amigos no tenía muchos no puede estar más fácil es que si tenía amigos pero amigos así verdadero como Milhouse ninguno no, menciona 3 que vayan a enchuzarlos el Nelson pues, el Nelson y el Papa Gorgory ¿qué te pareció? por Rafa no es como que tanto su amigo oh, qué lech no sé qué hace después de este video el hijo de, de, ¿cómo se llama este? del Marco de Tony el Guardo de Tony el Guardo realmente no sé cómo se llama ese tipo pero era su amigo aunque eso salió en un capítulo que la voy a dar por bueno y menciona 2 compañeros o compañeras de Lisa que vayan en su salón buena esa las gemelas esas van con Bart ¿así? sí ¿cómo vas de decir uno? Rafa y su puta la tengo aquí en la punta de la lengua la respuesta no soy muy fanático de Lisa, ¿sabes? oye, pero las que más fueron con Lisa cuando dirigieron la escuela entre hombres y mujeres pero eso fue solo en un capítulo eso fue solo en un capítulo no estoy hablando de PITOFINA los veintitentos años que llevan al aire siempre han ido ella en segundo y su hermano en cuarto pero no que Lisa era muy inteligente porque así nació en nuestra profesión con la mujer tal vez entonces para allá no recuerdo el salón de Lisa no sé que iban en el mismo salón que va a dar medios a fe ¿no es el Van Haute? eso va con Bart JEMBO la JINEDRENA hay una morena si ves que hay una morena hay una morenita de vestido rosa no sabía ser un hombre la verdad también pudiste haber dicho la hija del reverendo ALEGRIA esa de bien puta ALIZON ALIZON pues ni que fue la muñeca solo nació solo nació en un capítulo eso lo salió pero bueno así llegamos al final de este gran video bastante entretenido como pudieron haber visto ¿cuál es tu sentimiento de volver a estar aquí? no tengo sentimientos ya espero y pues bueno que hueva es que es como un protocolo que dice todos los youtubers hay que darle like y que compartan y que la ven si esa lo saben va a que hay más pica exactamente SIMON y no lo haga denle like DELAGRIA